Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Tras repeler más de 100 remetidas enemigas en Bakhmut, Ucrania prepara una contraofensiva inminente. La inteligencia británica afirmó que la línea de frente cambió en la batalla por la región, la más prolongada de la invasión rusa, pero que sería sumamente difícil que el Kremlin tenga mayores avances en el devastado poblado. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las Fuerzas Armadas Ucranianas se preparan para una contraofensiva inminente, luego de que un alto comandante afirmara que la defensa de la ciudad de Bakhmut, bajo un intenso asedio ruso, es necesaria para comprar tiempo antes de su arremetida. Previamente, la inteligencia británica afirmó que la línea de frente cambió en la batalla por Bakhmut, la más prolongada de la invasión rusa, pero que sería sumamente difícil que Rusia tenga mayores avances en el devastado. Algunos expertos militares han cuestionado el sentido de resguardar la ciudad, pero el comandante de las Fuerzas Terrestres Ucranianas afirma que ayuda a ganar tiempo en la preparación de una futura contraofensiva. Los verdaderos héroes son los defensores que cargan el peso del frente sobre sus hombros, declaró el responsable. Es necesario ganar tiempo para acumular reservas y lanzar una contraofensiva que no está lejos. En un video, el jefe del grupo de mercenarios, Wagner, aseguró que sus fuerzas ya estaban cerca del centro administrativo de Bakhmut. Este es el edificio de la administración municipal. Están a un kilómetro y doscientos metros. Lo más importante es conseguir la cantidad correcta de munición y avanzar. Los hombres de Prionsk están en primera línea en la batalla de Bakhmut, que provocó grandes pérdidas en ambos bandos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Primera línea, tres y media de la tarde aquí en Ucrania. Estamos visitando un puesto de reservas de la Legión Internacional Ucraniana de voluntarios latinoamericanos. Dos argentinos me acompañan en este momento, también junto a un joven de Costa Rica que ha llegado hasta aquí para sumarse a los esfuerzos de las tropas ucranianas para defender su territorio. Le vamos a preguntar, en el primer caso, al argentino que está a mi derecha. Muchos de ellos ustedes van a ver que prefieren reservar su identidad, por eso a veces lo que tiene que ver con los reguardos que toman en su rostro. Pero poder contarnos, en el caso de él, sabemos que tiene incluso menos de 21 años. ¿Por qué está combatiendo aquí tan lejos de su país en una guerra que para muchos argentinos es extraña? Bueno, lo personal es solamente para venir a apoyar al pueblo ucraniano. No estoy por política, ni por dinero, nada de ese tipo de beneficio, ¿no? Si no, solamente por apoyar al pueblo ucraniano. En tu caso también, Franco, me imagino que cuando llegan hasta este lugar, la expectativa está puesta en cuál es la experiencia que puedan tener en combate. Si nos podés explicar cuál es tu caso y cuánto es lo que te sirvió eso que tenías de cara a lo que ahora estás afrontando. Bueno, más que nada, uno siempre viene con la incertidumbre de qué es con lo que uno sabe encontrar. Y en mi caso tengo experiencia militar previa y aseguro a todo el mundo que, por más de instrucción que uno tenga o entrenamiento, no lo prepara uno. Mi experiencia en combate, más que nada, la mayoría del tiempo estamos bajo fuego, artillería, fuego de tanques, blindados. Y uno en París se imagina tal vez un poco más de combate con armas pequeñas y eso, no tanto artillería. Y tu caso, Roy, desde Costa Rica, tu gorra es bastante clara, tu experiencia tiene que ver con una fuerza policial, ¿cómo lo aplicás hoy en día? ¿Qué te dijo también tu familia cuando dijiste que venías a Ucrania para tratar de defender parte de este territorio de los ataques rusos? Muy buenas tardes, sí. En el caso mío, mi experiencia policial es de más de 15 años. Mi familia, bueno, no lo tomó muy bien, pero ellos y las personas que me conocen saben que me encanta ayudar al que realmente lo necesita en el momento y me ha servido bastante la experiencia que he tenido en el país. Por lo demás, bueno, aquí he aprendido mucho con los compañeros que sí tienen experiencia militar en el campo militar como tal. Me han enseñado, he estado aprendiendo y ha sido una experiencia muy diferente en mi caso. Yo les cuento a ustedes, si quieren desde el estudio ahora, tras dar alguna pregunta a estas personas que nos acompañan, que estamos a muy poquitos kilómetros de la posición donde el otro grupo que acompaña a ellos que nos están acompañando aquí están aferrados en las posiciones que tratan de justamente defender y en algunos casos saltar en una contraofensiva para recuperar parte del territorio que está siendo controlado actualmente por Rusia. Lo que están haciendo es una especie de rotación temporal donde por algún momento va un grupo, por otro momento va otro y en este caso, en esta especie de descanso que llevan ellos, si bien ustedes lo ven, están continuamente atentos a cualquier novedad para dirigirse hacia aquel lugar para también reaccionar ellos mismos con sus armas. Aprovechan a dialogar con nosotros y de verdad es un lujo poder entender un poquito más de qué manera han llegado hasta este lugar. No sé si quieren ustedes hacer alguna pregunta desde allí. Brian, bueno, es fantástico el trabajo. Te he visto en toda la semana trabajando de muy gran manera cuando mostrabas los caídos y explicabas un poquito también los años que se viene con esta lucha que no es esta guerra de un año sino de ya casi más de una década, ¿no? Y todo lo que has hecho que realmente es muy valiente y periodísticamente genial. Yo quiero saber también un poco más de cómo te manejas con la investigación, porque el periodista se tiene que resguardar y mucho, y cómo lo haces, cómo vas pudiendo poder dar estas magníficas notas y demás, a qué hora tenés que cortar, porque tal vez te alertan por algún peligro, qué tomaste de experiencia en este tiempo que estás allí, porque es interesante saberlo como labor periodística, que no es que estás en las afueras mostrando algunas imágenes, estás bien en campo de batalla. Sí, distinto al año pasado cuando estuvimos más en la región del VIV, sobre la frontera con Polonia, en este caso, bueno, lo estamos marcando, es la línea cero prácticamente del combate que está teniendo esta zona en particular, que no tiene sentido decirlo, además es un pedido expreso, eso sí, en lo que respecta a las medidas de contrainteligencia, a veces nos piden no dar una referencia geográfica, por eso también muchas veces, al margen de las complicaciones de conectividad que pueda haber afuera, las conexiones en vivo se hacen desde lugares cerrados, como en este caso, para que eventualmente a través de las conexiones que el resto del mundo tiene y también Rusia a través de sus elementos diplomáticos, por ejemplo, de inteligencia, no logren tomar dimensión del lugar donde están las tropas desplegadas, donde están descansando, porque además ya hemos ido compartiendo a lo largo de todo este último año de qué manera atacan incluso en zonas residenciales. Lo que tiene que ver con el trabajo de producción, la experiencia del año pasado, más los últimos meses, este viaje ha tenido una labor realmente interesante en cuanto a la preparatoria previa a venir hasta aquí y también el trabajo detrás de un grupo de personas, especialmente Olexi, que está detrás de cámaras en este momento y que hace la labor de productor, de traductor, de fixer, bueno, un gran trabajo que él hace y que tiene la oportunidad además de hablar polaco, ruso, ucraniano, inglés, también español, así que hace mucho más fácil nuestra labor aquí. Y ahora poder acompañar el trabajo con ellos, que son latinoamericanos y que además me parece valioso aprovechar la oportunidad de estar junto a ellos para que puedan contar de qué manera llegaron hasta esta figura a ser integrantes de la Legión, son voluntarios, les pagan, si parece, a ustedes podemos seguir también ahondando un poquito en esa línea. Brian, sí, por supuesto, me interesaría preguntarles, porque recién escuchábamos un poquito lo que ellos decían con respecto a la preparación, a la motivación que tienen frente al peligro con diferentes técnicas, pero me gustaría saber también de qué manera ellos se van preparando psicológicamente para lo que significa una guerra, lo que significan los desastres que se ocasionan y las muertes. Y también cómo sobreviven con la distancia de la familia, de los familiares, de las personas más cercanas que obviamente saben que ellos están combatiendo en una guerra. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.